¡Ura, ura, 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 ura! Ya, morito. ¡No me puedes tocar, no me puedes tocar! ¡Usted está en la casa de Tails! ¡Auch! ¡Me pegó! Si ve la luna, se va a cometer en un mono y se lo va a comer. ¿Vamos? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de Tito-san. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente edición de Kirby. Roedores al ataque. Voy a sincronizar. A ver. Uno, dos, tres. ¡Muy bien! Ahora sí estamos listos. Vamos a ver. Sí, aproveché de tomar algunos temas porque... No sé, para no andar tan... desarmado. ¡Wait! Quiero hacer algo. Vamos a ver vosotros. ¿Cómo te va? Bastante bien, ¿cómo te va usted? Oye, sí, ¿saben qué? Parece que hay un Kirby detrás de nosotros. ¿En serio? ¿Cómo te sabes? ¡Waaaaaah! Así fue como murieron los arbustos de oficina. Que conversaban en el lugar de trabajar. No se le mataba a ese monito. O si no lo mataban, se me comió mi carne. Así que... Eso. ¡Olvide el cronómetro! ¡Por supuesto! ¡Qué novedad más novedosa! Ahora sí. No, ahora si No, no, no No, no, no Estúpido Torpe, 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 torpe Ahí si Quiero espada ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Au! Ahora si ¡No, no quiero cocos! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Para acá? ¡Ole! ¡Ah! Dame tu poder Por algo sales en este lugar, así que Dame tu poder de martillo ¡Uhú! ¡Nah! A ver, ponemos por acá ¿Qué hay aquí? ¡Ah! 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 Estúpido Estúpido A ver, ¿Volvió? ¡Manito! ¡Hola! ¡Sí! ¡Tengo nuevo poder! Con el cuerpo ¡Arrojado! ¡Si te mato! ¡No puedo tomarlo! ¡A ver! ¡Bubuja! ¡Ahora sí! ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Como es la cosa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No puedo agarrarlo! ¡Oh! Se enojó! ¡Tornado! ¡Tornado! ¡Wiii! ¡Adiós! ¡Ratoncitos! ¡Dame mi cofre! ¡Bien! Ahora, ¿Dónde... ¿Dónde estaba yo? Me faltó algo, ¿no? Sí, tenía que ir abajo ¡Aaah! Vamos a revisar ¡Que me gané! Empieza un puzzle y un corazón ¡Yay! Ahora que tengo dos ¡Tengo más HP! ¡Viva! ¡Sí! Ok, me faltó uno, así que... Denme un segundo Quizás haga esto rápido, no lo sé Vamos a ver ¡Yay! ¡Muy! 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 Aaaaah! ¡Muy! 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 Ok, ven para acá A dónde ibas tú, a ver ¡Ven para acá! ¡Tengo! ¡Pocho la pared! je 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 y así se conseguen en el tesoro ok vamos a ver que me gane ay no, una chunteroria de ok.. un trozo de mapa secreto y tengo un láser yeah dead Ahora vamos con el jefe Jefecito Vamos a ver Hmm... Ok Creo que estoy bien ¡Mister Molly! ¡La Señora Toppo! ¡Señora Toppo! ¡Buena Señora Toppo! Ah... Eso fue fácil ¡Ay no! Tengo que quitarme algo Tomate Jejejejeje No alcanzo ni a hacer nada ¡Yey! Tercer Mundo ¡Vamos al Tercer Mundista! Tad 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 ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Ninja! ¡Ven aquí Ninja! ¡Quiero tu poder! ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué te creas tú? ¡Bumujetai! Tengo... Muchas cosas Voy a tener que quitarme algo ¡Si! Hola, la la... La la la, la la... B Ma住, b Medi... ¡Rate! ¡Soy ¡Implexible! Voy por ahí ¡Anda, por aquí! ¡Vamos! ¡Nooo! muere sol te convertiste en una estrella mio yo la quiero a mi carne tengo el laser y aqui vamos a hacer mucho el laser jiji me gusta el laser para aca no me interesa mi tesoro esta estrella vamonos murcielagos todo el mundo de los murcielagos en los juegos todos son una lata en cualquier juego oh puerta secreta no aqui necesitamos el fuego para pasar por aqui y no quitarme algo me voy a quitar el laser bla tesoro no no veamos que hay por aqui oye a donde vas ratoncito atendimos con este tesoro guardate es mi tesoro es mi precioso no me cabe o tengo que tomar algo ninja spinny no me treparas spinny no me treparas toma shurikens quitarme flancito 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 para 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 y ee ahora soy un kilby de uva y tengo rollo de chispazos oh otra pieza de puzzle quiero ver las piezas de puzzle a ver puzzle 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 ¿Será esta? No. ¿Cuál es? Esta. ¡Oh! Ok. Oh, qué lindo. Esa está más llena. Y ahora puedo hacer un Kirby de uva. ¡Oh! ¡Yummy, yummy! Ok, seamos un Kirby de uva. Acá hay dos tesos. Vamos a que hay. ¡Tiro de hielo! ¡Au! ¡Tiro de hielo! pescadores soy morado como tu, ahi si heeyy, ahora se le doy mi espada ta 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 deme un segundo que onda? desde cuando mi celular usa mi tono de 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 pillows? para para decirme que se acabo el tiempo, bueno no importa tenemos un tesoro Ok, tengo la nueva habilidad de chispazo Vamos a ver qué nos da Veamos Ajá Oye, un segundo Cargado, ahora puedo disparar mi carga Ah, perfecto O sea, yo hago Y ahora No, ah, hago Hola Oso, me voy de aquí Hola Ah, no No Ay, ay, ay Mare Eso es malo Un regalito Hey Yo no soy Kirby, brujito Nada por aquí, nada por allá Hay muchos poderes Tiro palomas Tiro cartas Tiro, no sé Cartas Y cartas Y botarle un payaso Tenemos a Jumbo Mambo Jumbo Mambo Señor Jumbo A ver por acá Señor Jumbo Mr. Jumbo Mr. Jumbo Palomas de paz Mantén colar Tengan palomas De la paz De la paz Sí, Mambo Jumbo Ya, tú Tú mueres Jeje ¿Qué hay aquí? Oh, tesoro Ok Doc Conozca al señor Mambo Jumbo Vale, tesoro Uh, flan en el agua Mmm Yo Tengan ahí pez Señor Mambo Jumbo Le presento al señor Mambo Jumbo Adiós Soy libre Ya, me voy Me pregunto que habré ganado ¿Qué habré ganado? No Jumbo invece de estrellas Música de familia Escucha la música con el reproductor Uh, genial La música Yay Y bueno Nos haremos en la siguiente edición de Kirby Roedor es el ataque Nos vemos Hasta la próxima Chao Pew Pew Pio Oyu Oyu Sígueme en Facebook Y Twitter Para estar al tanto del nuevo contenido que subo cada semana. Además, sintonízame a mí y a mis compañeros en www.animenexus.net. Y por último, no te olvides de CSS, comentar, compartir y suscribirte.